Buenos días, nosotros somos Pablo Zorrilla, yo soy Paula Pina y nuestro taller se llama Teorema de Tales. Los profesores que lo coordinan son Sergio Quintero de Matemáticas y Víctor Dorado de Economía. Ahora mismo lo que estamos realizando en el taller es un poco de organización. Estamos viendo qué personas se van a ocupar de la entrada de los alumnos, después estamos viendo los objetos que vamos a medir, estamos eligiendo el vídeo que se va a visualizar y pues son un poco unos días de organización. Como objetivo final del taller será la elaboración de un concurso que para ello necesitamos papel continuo, objetos para medir, fotografías y una linterna. Para ello nos vistiremos, una persona se vistirá de Tales y la otra serán sus ayudantes. Y nosotros tenemos en mente que las personas que entren a nuestro taller en primera instancia ven un vídeo y más adelante concursen y compitan entre ellos para medir objetos y así pues el más rápido se, bueno, ganará una recompensa. Bueno, pues buenos días, nosotros somos Fernando Vázquez y Pablo Mateos y nuestro taller se llama Luce en Cámara de Acción. Lo forman 36 alumnos de todos los cursos, excepto de sala de bachillerato. Los profesores que lo coordinan son Carmen Breval y Juan Hermoso, profesores de francés y Carlos Monago, profesor de matemática. El momento estelar que representa nuestro taller es la creación de cinematógrafos. Nuestro taller consiste en que los visitantes cuando vengan pues sepan cómo fue los comienzos de la historia del cine y ver cómo ha evolucionado y para ello vamos a hacer un cajú, realizaremos también un documental y representaremos una escena de una película para la cual los actores o las actrices que lo hagan pues se disfracen de dicho protagonista. Y también en nuestro taller vamos a necesitar ordenadores, papel continuo, tijeras, pegamentos, entubadores, etc. Nosotros somos Álvaro Galán y Lucia Peinado y pertenecemos al taller de las extinciones versus apariciones. Nuestro taller está formado por alumnos de segundo, tercero, cuarto y primero de bachillerato con un total de 26 personas. Los profesores que coordinan nuestro taller son Inmaculada Vecino y Vicente Rodríguez y nuestro taller plantea el momento de la humanidad del proterozoico y pérmico. Nuestro taller consiste en simular las extinciones masivas que se produjeron en esa época en el proterozoico y en el pérmico. Nuestro producto final es una representación de por qué, cómo y cuándo se produjeron esas extinciones. Los materiales que vamos a utilizar son gorras, bolsas y bolitas de colores diferentes y los visitantes podrán ver y participar en la representación. Somos María Noembo y Pedro Cerezcuera. Nuestro taller se llama A Toda Máquina y está compuesto por alumnos de toda la ESO y de primero de bachillerato. Los profesores encargados son Juan Antonio Vascon y Carolina Clavijo y el momento estelar que vamos a representar es la aparición de la máquina de vapor en la industria. Nuestro taller consiste en crear un escape room cuya finalidad es saber la importancia de la máquina de vapor en la historia. Vamos a utilizar herramientas como Nearpod y Elquid y los miembros de nuestro taller estarán caracterizados como trabajadores de las fábricas en primera revolución industrial. Los visitantes que ven a acompañarnos podrán vivir en primera persona todo el proceso de creación de la máquina de vapor. Hola, somos Elena Matesanzi y Rodrigo Pinteño y el nombre de nuestro taller es Breaking the Rules de Polo. En nuestro taller somos 25. Los cursos manden primero de ESO a la primera bachillerato. Las profesoras que coordina nuestro taller son Aitana Lloret y Macarena Fernández. El momento estelar de nuestro taller es cuando Polo puso el foco en el proceso y no en el producto final del cuadro. El taller consiste en que vamos a hacer un vídeo sobre la vida de Polo y también vamos a hacer un cuadro, tal y como lo hacía él, al son de la música mediante las distintas emociones. Bueno, el producto final de nuestro taller es un vídeo explicativo y unos pantomulares. Los materiales que vamos a utilizar son dispositivos electrónicos para hacer el vídeo y luego cuadros, telas y papel continuo y útiles para pintar. El look no es un look determinado, pero sí que es verdad que las personas que vengan a nuestro taller se van a poner bolsas de basura como traje para no mancharse. Y los visitantes que vengan a nuestro taller podrán ver un corto para confeder al personaje y luego van a requerir el action painting, que es la técnica que usaba Polo. Somos Manuel Sánchez de la Madrid y Claudia Granero y vamos a realizar el taller que se llama Galacia Gutenberg. Está compuesto por 27 alumnos, de 1º a 4º de la ESO y 1º de bachillerato. Los profesores que han realizado el taller son Belén Baro, Luis Miguel Godoy y Echel Carave, que son profesores de lengua y literatura. Y el taller consiste en ver la evolución de los textos escritos a lo largo del tiempo. Dentro de los 27 alumnos hemos dividido el taller en 4 grupos, donde cada uno de ellos va a hacer mis representaciones teatrales. En estos 4 grupos podemos ver en orden cronológico la evolución de la imprenta desde los textos manuscritos hasta la era digital. En este taller vamos a ir vestidos, como era en la época, del siglo XV hasta actualmente, y cuando los visitantes que vengan a nuestro taller van a ver diferentes stands, donde tú dependes de mi teatro, donde van a ver unas magníficas representaciones que van a durar entre 2 y 3 minutos. Somos Marta López y estamos en Finilla y venimos a presentar a nuestro taller, la Escuela de Ateneo. Nuestro taller está conformado por 34 alumnos desde 1º a 3º de la ESO y 1º de bachillerato. Y los profesores que lo coordinan son 3. Manuel Durán, de Plástica, Roberto Miguel, de Filosofía y José Manuel, de Iblex. Nuestro taller se centra en dos momentos de esplendor para la humanidad, la Anticuidad Clásica y el Renacimiento. La tarea que estamos realizando en nuestro taller es con el fin de dar vida al cuadro de la Escuela de Ateneo. Para ello estamos decorando la clase y escribiendo bien. Como ya mencionaba mi compañero, el producto final será la representación del cuadro de la Escuela de Ateneo. Y las herramientas que hemos utilizado para ello han sido sobre todo sábanas y el mismo cuadro. ¿Cómo ya hemos vestido? Pues nuestro look será el propio de los personajes a los que estamos representando, llámese Platón, Aristóteles o cualquier otro. Los visitantes que vengan a nuestro taller podrán disfrutar de la representación teatral de la Academia y disfrutar de primera mano de las viviendas y biografías de los principales filósofos. Somos José María Cuesta y Ana de la Morena y vamos a presentar nuestro taller que se llama La primera palabra traer el océano. Nuestro taller consta de 25 alumnos desde el 1º de la ESO hasta 4º de la ESO y 1º de la ESO. Y una de las profesoras que lo condenarán serán Misa Beloguer, profesora de inglés y Pilar Villar, profesora de química. Y bueno, vamos a representar el momento en el que se mandan mensajes entre América y Europa y vamos a utilizar materiales como goma eva, cartulinas, rotuladores y tela. El look que vamos a llevar nos vamos a inspirar en personajes del siglo XIX. Las niñas llevaremos camisas grandes y faldas largas y los niños llevarán camisas de cuello de pío y boinas. Y por último, los alumnos que estén en nuestro taller van a jugar a un juego del Código Música. Somos Inmaculadas Doy y Álvaro González y nuestro taller es de Blues are a Baby and they name it rock and roll. Nuestro taller está dirigido por los profesores de inglés Eva María Ortiz y Francisco Castillo y está convuesto por 24 alumnos de 1º de la ESO y también de 1º de la ESO. Y consiste en ambientar un baile en la época del blues y del rock and roll, explicar su origen, explicar sus derivados, etc. El producto final va a ser que vamos a recrear un bar ambiente de dicha época, como también ha explicado mi compañera, y para intentar hacer que sea lo más realista posible vamos a utilizar una serie de materiales muy diversos, tanto vamos a coger mesa y algunos vamos a colocar donde los espectadores se van a poder sentar y a través de esto van a poder ver tanto una representación digital donde vamos a explicar toda la historia del blues y del rock, tanto pasando también por varias transiciones, como también vamos a formar un escenario donde también van a ver una representación en vivo de la música. Vamos a llevar un book look también variado, intentando pues aproximarnos un poco a lo que se llevaba en esta época también como el rock y el blues. Y bueno, básicamente de eso es de lo que trata nuestro taller. Somos Juanmi y Beatriz y os vamos a hablar sobre el taller de Sascrito en el Crimen, compuesto por 24 personas, de todos bachillerato y la ESO. Está dirigido por Ana Cano y Fatima Bermúdez, que son profesoras de biología y geología. En nuestro taller estamos investigando el asesinato de un profesor, el cual intuimos que ha sido inminerado por la inoculación de un microorganismo y tenemos que descubrir con qué tipo de microorganismo, o sea, qué grupo pertenece. Vamos a ir vestidos como técnicos científicos y si vienes a nuestro taller vais a aprender muchísimas cosas sobre los distintos tipos de microorganismos y vais a jugar a una gran sopa de letras. Somos Pablo y Laura y nuestro taller se titula Algo tan simple como la rueda. Somos 24 alumnos, de 1º de ESO a 4º de ESO y 1º de bachillerato. Nuestros profesores son Manuel Naranjo de ACT y Mercedes de profesores matemáticas. Nuestro taller va de los diferentes usos de las ruedas y va a haber distintas actividades. Vamos a hacer un vídeo, vamos a hablar sobre el mecanismo, el transporte, la energía de las ruedas y vamos a hacer algunos por vosotros. Bueno, el producto final va a consistir en, vamos a dividir la clase en 5 rincones y en cada rincón vamos a tratar con uno de los temas de nuestra compañera. En uno vamos a explicar la importancia de las ruedas en el transporte, en otro la importancia de las ruedas en la energía, ya que en muchos métodos de obtención de energía, como la hidráulica o la eólica, la rueda es fundamental. Luego vamos a poner también un vídeo que explique la importancia y la evolución de las ruedas y vamos a terminar con una serie de, en otro rincón vamos a hacer una serie de juegos. Vamos a utilizar muchos materiales, colores, cajas, voleas y muchos elementos de decoración. La vestimenta va a ser, uno va a ir vestido de presentadora, otros van a ir de maquinista y otros van a ir de pica piedras. Y las personas que vengan a este taller lo que van a hacer es que en cada uno de los rincones van a aprender algo sobre la importancia y la evolución de las ruedas. Somos Miguel Ángel Capitán Rodríguez y Irene Moreno Barreras. Y hoy os vamos a explicar la tarea integrada que se llama Sudáfrica. Todo comienza y acaba con el dupe. Somos 24 alumnos, de 1º a 4º de la ESO y de 1º de bachillerato. El taller está organizado por Ami Yahweh y Marina García, que son parte en Educación Física. El final estelar de la humanidad representa el final de una democracia y el régimen sudafricano de la perfección. El taller va a consistir en una presentación digital y posteriormente un rap y en la aplicación del reglamento básico de rugby a algunos juegos sobre este deporte. El producto final sería una presentación digital, como ha dicho él, y un rap y después vamos a aplicar los reglamentos básicos de este deporte y después lo podrás practicar. En este taller se van a utilizar varias cartulinas para hacer banderas sudafricanas. Se van a utilizar reglamentos específicos de rugby como son los varones, el ti y los conos y lo más. Y en lo que vamos a llevar un alumno se va a disfrazar de su bandera y los demás llevaremos banderas de Sudáfrica puestas como broches. Y como hemos dicho antes podréis disfrutar de una presentación digital y un rap y luego podréis practicar un poco de rugby aparte de aprender un reglamento básico. Somos Alicia Gamero y Mario Gomila. Nuestro taller es El hombre pisa la luna y está compuesto por 26 alumnos de 1º a Puerto de la ESO y 1º de la ESO. Este taller lo coordinan los profesores de Tecnología José Luis Criado y Antonio Aragón. Y queremos representar el momento en el que el hombre pisó la luna por primera vez. En nuestro taller se va a hacer minijuegos relacionados con la luna y el primer viaje. Nuestro producto final es una gincana donde se van a poder hacer minijuegos relacionados con la luna y el primer viaje. Vamos a utilizar materiales como botellas de corcho para hacer cohetes, madera, canturinas para hacer murales, ordenadores y vamos a utilizar la impresora 3D para hacer figuras. Vamos a ir disfrazados de astronautas y el producto final sería jugar a los distintos juegos de nuestro taller. La persona que gana todos los minijuegos va a ser recompensada con la figurita de la ESO, hecha de la impresora 3D. Somos María y Álvaro y nuestro taller se llama Tierra de la Vista. Está formado por 25 alumnos de 1º a 4º de la ESO y de 1º de bachillerato. Está coordinado por Marta Martínez, profesora de lengua y Elena Salido, profesora de geografía y historia. En el siglo XV se pensaba que la Tierra era plana, no se sabía mucho sobre el mundo y el universo. Pero en menos de 25 años se demostró, se pensó y se demostró que la Tierra era de luna y que el centro del universo era el sol. Entonces todos los planetas incluida la Tierra giraban en torno a él. Nosotros nos hemos dividido en 3 grupos de expertos y con 3 productos finales. Uno de ellos hemos recreado un mapa que hizo Juan de la Cosa del primer mapa de América. Juan de la Cosa fue un marinero que acompañó a Colón en dos de sus viajes. Después otra reproducción final sería un stop motion, que básicamente de lo que trata es de recrear la historia, el viaje que hizo Colón. Y otro más, que es un juego que se llama Escape Map, que su finalidad es ver qué habéis aprendido en nuestro taller. Así que, ¡a bordo marineros! Somos Alejandro Barrios y Elena García, estamos en el taller de Murillo y el Corral de Comedia y somos 25 alumnos. Somos desde 1º de la ESO hasta 4º de la ESO y también 1º de bachillerato. Estamos con los profesores Rocío Álvarez, que es profesora de Música, y Antonio Franco, que es profesor de ASL. Nuestro taller está situado en la época del siglo de oro y consiste en la recreación del Corral de Comedia con un baile y una decoración. Los alumnos que nos visiten podrán disfrutar de un espectáculo único del Corral de Comedia, disfrutando de una bebida típica del Corral de Comedia, que es agua con miel y limón. Iremos vestidos de la época, las niñas con una falda y una blusa blanca y los niños de masquetero. Gracias. 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 Gracias.